¡Vamos! Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire El truco de Gabriel trompeta, trompetas lo anuncian La vena doma con dos sueños, don José Arcadio Y aunque la vida pasa siendo un remorino de recuerdos La tristeza de Aureliano, el truco de remedios El truco de remedios, el pasión de llamar El truco de mensaje, el truco de púrpura Soy un truco de culpura Soy un truco de culpura Eres doncella del pueblo olvidado Forjado, en cien años de amor es la historia Eres doncella del pueblo olvidado Forjado, en cien años de amor es la historia En Macondo yo vuelvo a vivir, con mi vida y en el mundo del sol Mariposas amarillas, chorizo Babilona Mariposas amarillas, chorizo Babilona Mariposas amarillas, chorizo Babilona Mariposas amarillas, chorizo Babilona Gabriel García, de Colombia para el mundo ¿Y dónde? Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire En el grupo de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian En el lado a Macondo sueña, don José Arcadio Y ahora la vida pasa siendo un remolino de recuerdo La tristeza de Aureliano, cuatro En el grupo de remedio, las pasiones llamaranta En el grupo de mercados, ursula sienta Ursula sienta Eres doncella del pueblo olvidado Forjado en cien años de amores de historia Eres doncella del pueblo olvidado Forjado en cien años de amores de historia En Macondo yo vuelvo a vivir Con mi memoria que vale el sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que van a liberar Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que van a liberar Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia